Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Y en Casa Vieja todo el mundo comiendo felicidad Estamos todos juntitos tomando y bebiendo ron La isla de Puerto Rico latiendo en mi corazón Nuestra familia queremos hacerle una invitación A Casa Vieja Chinchorro Boricua de corazón A Casa Vieja Chinchorro Boricua de corazón